Música Todos los mexicanos en los Estados Unidos están trabajando, todos los mexicanos están aportando al desarrollo de la economía del país. El verano pasado estuve trabajando con Pronatura, una organización no gubernamental que se dedica al medio ambiente. Música ¿Qué distingue a Ivonne Ortega de las otras personas que han tenido o manifestado esas intenciones? Vargo uno de los indicadores para mover a México en un país de primer lugar es el respeto al Estado de Derecho. Si me pongo a hablar del tema de seguridad es un tema que me apasiona, me voy a llevar toda la tarde, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda. Música 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 La prensa paga el IVA y el IVA es el double taxation perazo. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú de dónde eres? De Guadalajara. ¿De Guadalajara igual? Ahí vi todo el mundo a estar en Guadalajara. Ok. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Tengo una compañía de propaganda. La primera es, no entiendo por qué abandonar la cámara. Porque entonces ya no es una iniciativa de Ivonne Ortega. Es una iniciativa de cuatrocientas cuatro mil trescientos veinticuatro personas. Me llamo Kevin, yo soy el chefe de policía. Estoy feliz de conocerte. Dicen que algo me dice aquí. Sí, sí, le digo, estaba ya embarazada. Y no han valorado transitar a ustedes a tener primaria. ¡Araña pequeñita! Subió, subió, subió. También ganamos uno de los premios más importantes de la ciudad que se llama Business Interpranour, o The Year, la primera vez en Molden y la primera vez que unos mexicanos ganaron ese honor. Y también estos son los premios que nos ofrecieron por ser los emigrantes del año. ¡Guau! Fuera de todo esto del mundo de adultos, en las escuelas hay una crisis increíble. Reboso, reboso, reboso. Ya queda como evidencia, tú vas a ser el portador. En primer punto queremos expandir el acceso a calidad, a la educación de esa calidad. Es un poco de cierre. Si vos no te capudo, yo también puedo. Es cierto porque sí cuentan las barreras. Sí, claro. Sí las cuento, pero digo, bríncalas, 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 bríncalas. Ahora tenemos una plataforma que se llama Hazlo por México, en donde a través de apoyos de gente que cree en el proyecto, hacemos pequeñas acciones que hacen grandes diferencias. ¡Gracias! ¡Gracias!